¡Suscríbete al canal! 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 Comienzan a entrar a San Francisco de Macorís, Domingo Santo, nos felicitan ellos y nos saludan Y nosotros le damos la bienvenida a su pueblo, a San Francisco de Macorís Que bien que han regresado sanos y salvos Que bueno que la cobertura y el manto de Dios le ha protegido a ellos Para que entren a su ciudad y todos mañana puedan restablecer Entrar de nuevo a cada uno de sus puestos de trabajo Que lindo, que lindo señores, increíble la gran cantidad de vehículos Que sigue entrando no amparado a San Francisco de Macorís en esta tarde de este Domingo Santo